Hoy, la República Popular Democrática de Corea lanzó un cohete de largo alcance que traslada a un satélite, desafiando la condena internacional. El cohete fue lanzado a las 9 y 51 am hora local, de acuerdo con la información del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. El ejército surcoreano se embarcó en la búsqueda de los restos del cohete y aumentó el estado de alerta militar. El lanzamiento fue una sorpresa para Seúl, ya que el lunes Corea del Norte había anunciado que pospondría sus planes hasta la semana del 29 de diciembre debido a problemas técnicos. El lanzamiento fue ampliamente condenado por Corea del Sur y países como Estados Unidos y Japón, ya que lo consideran una pantalla para probar tecnología de misiles balísticos. La República Popular Democrática de Corea insiste en que el lanzamiento únicamente tuvo como objetivo poner un satélite científico en órbita.